Cuando pienso Me recuerda que contigo Conocié el amor Me sangran las heridas Que mejor Que ayer Sin ti Cuando te perdí Buscaba en mi alma Siempre en un calor Me ahogaba Muy adentro Ese dolor ¿Dónde estás Mi amor? Cuando pienso Sentir Tu cuerpo En mi cuerpo Vuelvo yo a sentir Cuando pienso en ti Recuerda que las noches Sin fin Sin fin Cuando pienso en ti Que siempre Estén Que siempre Vivo en mi Cuando pienso en ti Recuerda que las noches Vivo en mi En mi Ven Cantir En mi En mi Gracias.